Habla con nosotros a esta hora Michel Mercado, jugador de los Álvaro de la Alianza. Michel, conocimos tu última hora que no va a poder estar mañana en el compromiso contra Perú, pero sí se cumplió una parte del objetivo de incorporarse a la selección nacional, trabajar el freno en el microciclo con el combinado nacional. Sí, sí, como tú dices, lastimosamente no se va a poder jugar, ¿no? Pero, bueno, lo importante, como dices tú, fue la primera convocatoria del microciclo. Es lo más importante, es un paso, creo, que es un paso muy importante para mí y mi carrera. Bueno, y también igual, esperando la oportunidad, cuando se me presente, para poder jugar oficialmente con el Salvador. ¿Cómo recibió la noticia, Michel, de que en la federación anterior, en el comité ejecutivo anterior, no se había hecho mayor gestión? No, la verdad es que, bueno, estaba sabedor de las cosas que habían pasado, ¿no? Solo tuve varios acercamientos con la antigua directiva que estaba en la federación, pero sabía que no habían hecho las mayores cosas. Bueno, el profe tuvo una conversación conmigo ayer, me comentó la situación, y bueno, creo que lo entiendo, ¿no? Pero igual, este, como se lo dije a él, creo que esta es una oportunidad que yo estaba esperando y es importante estar aquí con la selección, a pesar de que no juegue mañana contento, estoy muy contento porque creo que es un paso muy importante en mi carrera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.